Vamos a continuar con información de seguridad como se lo adelantábamos. Primero, dos notas que parecen relevantes y que son un remanso, un respiro en toda esta vorágine de violencia, percepción de inseguridad y demás. Hay información que ha recabado ya la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca como resultado de los operativos que se han llevado a cabo en el sistema de transporte público en Cuernavaca. La titular de la dependencia, Alicia Vázquez Luna, informó que se han disminuido, afortunadamente han disminuido, los robos en el transporte público. Bueno, esto es una buena noticia en muchos sentidos porque, recuerde usted, tome en cuenta usted que buena parte, la mayor parte de quienes tienen la ansiedad de transportarse en la ciudad de Cuernavaca, lo hacen en transporte público. La inmensa mayoría no cuenta con un automóvil propio y tiene que hacer uso de estos sistemas para trasladarse. Y ha sido una de las grandes preocupaciones. No hay quien en la entidad, bueno, en la capital, pues no sepa de alguien o haya sido víctima también de algún robo en el transporte público. Así que el hecho de que se lleven a cabo operativos y esto esté disminuyendo, es una buena noticia. Vamos a escuchar las palabras de Alicia Vázquez Luna en este sentido. Fueron atrapados. Y el pretexto es que son los pasajeros a los que les quitan o el celular o alguna cantidad de dinero. Muchos dicen que no quieren denunciar por N número de razones, pero no es suficiente porque cuando atrapamos a las personas no hay nadie que las señale y entonces las remitimos al juez cívico. Y pues bueno, ahí pagan una multa o cumplen su sanción de que fueron atrapados. Gracias. ¡Gracias!